Vamos a ver qué cosas turbias o qué cosas tranquilas tengo en mis likes a través de los tiktoks que miro día a día solamente scrolleando mi for you page. O sea, no sé por qué tengo miedo, dude. Si sé que no tengo nada. O sea, yo sé que no le doy like a nada que sea como malo. Estos son mis likes, ¿ok? Que nada debe, nada teme. Muy bien, así es. Tienes toda la santa razón. Por cierto, mi nombre es Turbo. Y me masturbo. Perdón. Cumpleaños, o sea, está bueno. Pero faltaron mi hijo, po. Y va. Cumpleaños, o sea. A mi miedo. Amidita. Conchetumare. Ay, hueona, me enteraste un cuchillo. Eso va para un Oscar. Tiene una explicación. Es que sabía que me iban a juzgar con ese. Yo lo sé. Pero les juro que tiene una explicación. Yo a los 8 años, con mi prima fingiendo jugar Just Dance y presumiendo los puntajes cuando solo estábamos bailando con un video de Just Dance en YouTube. Dude, yo antes no tenía ninguna consola y yo jugaba Just Dance con los videos de YouTube. Así yo le hacía. What the fuck, chicos. La sorpresita. Aquí hay algo sopechoso. A ver, este es serio para reírse, ¿no? Así que, es que... A Chile. No, sinceramente no me llama tanto la atención Chile. Buena, gato, ¿qué onda con Chile? Totalmente yo, sí soy. Yo antes hice a verme el orden del arco iris. Yo ahora quería descubrir el orden del arco iris. Karma, karma. Es que me dio risa. Me dio risa. Me dio risa. ¿Y ustedes por qué lo entienden? ¿Cómo que qué en video? Diosito, Jesucito, siempre cuidando que sigamos el camino del Señor. Hey, ¿te están escuchando? Sí. Sé que tengo 20 años, mamá. ¿Qué pasaría si te digo que me acabo de comprometer con una sumisa cuervo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Sumisa cuervo? Sí, sumisa cuervo, mamá. ¿Es un tequila o qué? Ay, Dios mío, ríete más fuerte. Ay, mi oído, hijo de pu... ... con streamers. ¡Ay, Dios mío! ¡Es como! Ya no jala, ya no jala. Un gusto, Karma. No, 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 no. Ahora sí que... Ay, no, me... Dios mío, odia ese momento. Yo no muero, yo no muero porque mi chat me está diciendo que yo no muero a la verga. Karma está participando. Es que mi chat me está diciendo que yo no me muero a la verga, maldita chat a la verga. ¡Ninguno va a cesar! ¡Esta casa ignoróciada lo dice la Biblia! ¡A ver! Mamá Coco se mete a las drogas. No, mamá Coco. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, ¿dónde está el pastel? No tenemos pastel. No, adiós a la galleta, chicos. Daniel trae MT. Daniel traele algo para la bebé. Daniel, haz el aseo. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Si me río, me voy al espíritu. Daniel, haz el aseo. ¿Me la pasas? ¿Me la pasas? Hermano, con los meos efectos especiales, güey. Homero, ¿qué le estás haciendo a Lisa, homero? ¡Ay, Lisa! ¡Qué buena axila! No, man, returro. ¿Qué no les pasa? ¿Qué respiran? ¡Ay, güey, sí! ¡No mames, mierda! ¡No mames! ¡Súper yo! ¡Súper yo! ¿Qué no les pasa? ¡Súper yo! ¡Literal yo! ¡A huevo que sí! ¡Sí soy! ¡Wey! ¡Súper yo! ¡No! 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 ¡Caída en batalla! ¡No! 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 ¡El completo, hermano! ¡El completo! ¡El completito! ¿Tú no eres boge? ¿Acaso tengo... ¿Acaso parezco un conejo rojo? ¡No! ¡Yo no soy un conejo rojo! ¿Por qué te pareces a Kurt Cobain? ¡Tampoco soy Kurt Cobain! ¿Acaso ven un escopetazo en la ca... ¿Tú no eres boge? ¿Acaso tengo... ¿Ahí viene tu papá? ¿Ahí viene tu papá? ¡Disimula! 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 Ok, ok, sí, sí, mami! ¿Qué hago? ¿Qué disimula? ¡Es que me encantó! ¡Me encantan los oiones! Una de mis abuelas falleció haciendo pan casero Literal ¿Nunca te enteraste? No te rías, amigo, porque es la muerte de mi abuela Yo, nunca me digan nada Porque hay veces que sin contexto Yo literalmente me puedo reer de muchas cosas Por favor, nunca me cuenten algo serio De verdad El TikTok más normal hasta ahora ¿Cómo que este es el TikTok más normal hasta ahora, chicos? De verdad Ok, sí, quizás Lucha por tus sueños Mi sueño eres tú Ah, entonces ríndete Lucha por tus sueños Yo Sí, eso Chileno en inglés ¿Qué es esto? Hermano, el chapulín Por cada día sin novia voy a poner un bloque Sí, somos Somos, literal, literal somos Nosotros somos Totalmente, sí Pob, eres Chile Mis likes de TikTok son Meme Cosas terminadas en ismo Sin peo a monos chinos Chitpost Cosas dudosas Dudes Soy yo Soy yo Ya les dije que soy un hombre ruso de 80 años Vale, no más No más Ya no quiero seguir esto Sí, es un hombre ruso de 80 años Yo le voy a poner un bloqueo No me llamo Me llamo Gracias.